En la inmensidad del mar azul Te vi partir hacia mi corazón Luces de espuma, un velo de tul Como la novia del mar y del sol Aquel atardecer Sirena azul, por fin llegaste a mi corazón Y encendiste la llama de amor Que sentí cuando llegaste tú Eres bella sirena, nena Eres una dulce visión canción Eres en mi vida la cosa más bella Que a mi amor llegó Sirena, sire, sire, sirena Yo te diré, mi nena Eres en mi vida la cosa más bella Sirena, sire, sire, sirena Yo te diré, mi nena Eres en mi vida la cosa más bella En la inmensidad del mar azul Te vi partir hacia mi corazón Luces de espuma, un velo de tul Como la novia del mar y del sol Aquel atardecer Sirena azul, por fin llegaste a mi corazón Y encendiste la llama de amor Que sentí cuando llegaste tú Eres bella sirena, nena Eres una dulce visión canción Eres en mi vida la cosa más bella Que a mi amor llegó Sirena, sire, 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 sirena Yo te diré, mi nena Eres en mi vida la cosa más bella Sirena, sire, sire, sirena Yo te diré, mi nena Eres en mi vida la cosa más bella Música ¡Gracias!